Este es un round, acá, acá, silencio. Gente, sus objetos arriba por favor, contribuyan a la causa. Comienza potencia. Hermano, muchas gracias por darme esta playera. Tu propio equipo me está dando cosas para que te mate a la primera. Tú no eres del Carmen ni de Playa del Carmen, Ramera. Si te vas a Playa del Carmen, como dices, agorra, pasarías el charol para hacer la primera ramera. ¿Ok? Pasarías el charol para hacer la primera ramera. Yo viajo en ADO, por eso dice que me voy en primera. Y si contribuyen para el charol, mi bolsillo prospera. Porque yo paso y la gente coopera. ¿Cuánto le van a cooperar a este nene? Le pagan 200 baros por rapear y se va en ADO cuando no ha viajado en ETN. No mames, perra. Chingate unas crackets para que se te quite el sueño de ganarme y no me la muerdas. Cuando me la chupes, quítate los brackets. Hablando de chupar, esos son lo que tiran sus improvisaciones. Yo soy como la bocina, pero puedo tener muchas más decibelios y revoluciones. O puedo ser como una bolsa donde entambo a estos cabrones. Lo siento, mi cámara no enfoca a falsos campeones. No estuvo chido ese punchline. Fue reciclada y cómo no me va a enfocar si la traes apagada. No la sabes prender para grabar. Mi cámara no graba a falsos campeones. Pues yo no tengo cámara y aún así la cámara de verdad no graba falsas improvisaciones. Es un reloj. Es la hora de su exterminio. En esta hora, ahora, sabes que es mi dominio. Yo tengo esto de Coca-Cola. Lo sabes, niño. Hazle las calcetas. Cargo el patrocinio. Pues pinches calcetas culeras, güey. Hasta te falta calcio. Para que esas piernas lo rellenen un poco más y corras más rápido aunque te vayas más despacio. Ese pinche reloj, ¿quién te lo prestó? ¿Te lo prestó un chamaco rancio? Como yo cargo un Malcolm Kors y él no lo tiene, cree que lo más caro es un Casio. Última. Casio, Casio, Casionas. Que la gente te gritara menos despacio. Ay, este pobre raperito para mí no me gana en escenario. Estás levantando el pollo del corral de Jimmy. Yo soy la evolución como un dinosaurio. Ese pollo que alzaste, lo alzaste muy bien. Me recuerda la FMS donde te invitaron a rapear pero porque no había otro de mi nivel. La FMS de Mérida, donde se subió a rapear él, se subió a dar una exhibición donde yo participé. Donde yo participé, se pone de gritón. Siempre así es su voz. Eso no es hardcore. El hardcore está en el contenido que puede soltar un buen valedor. Tú cargas la mochila, pero para mi escena yo soy el real cargador. Tiempo. Fuerte ese ruido para mis MCs. Ok. Chicos, la semifinal está complicada. Hay que poner atención, muchachos. El que sigue es un round 2x2 en Boombap. Pero son dos minutos. Al pasar el primer minuto, el que termina, comienza la que sigue para hacer el cambio. ¿Correcto? Por ejemplo. Terminó Rapets, tú comienzas. Van a ser 2x2, va a ser un minuto. Pero al minuto, hacia el cambio, tú tiras tus dos y empiezas las siguientes dos para que él termine. ¿Listo? Es libre. 2x2, sin terminación, libre. Ok, ok. Ok, vamos a verlo en el proceso, muchachos. ¡Cafeche! ¿Quieren batallas o no? ¿Quieren batallas o no, gente? Suéltalo, Sonic. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. Ok, ok. ¡Cafeche! Bien fuerte. ¿Cómo suena? Dice 3, 2, 1. Tiempo. Hablando de FMS, dice este amigo, dime, ¿qué tanto te dijo George en el camerino? George, me dijo muchas cosas en el camerino, como que él te gana a ti, que para él no eres un amigo. Que yo no soy amigo, se dice el incompetente. Si ya gané a George, pues tú eres el siguiente. Si ya le gané a George, ahora tú vas a ser el siguiente. Pues yo no soy de George, así que pónteme más fuerte. Pónteme más fuerte y le comento. No soy George de la selva, de la selva de cemento. No soy George de la selva, de la selva de cemento. Del cemento pongo tu cara y te la piso al pavimento. Sí. Pero no tienes cimientos, porque todo lo que dices no tiene buen fundamento. Y lo tuyo que dices no tiene buen argumento. Tu misma terminación, salgo campeón en este evento. Pero como diablos no voy a tener el fundamento. Si yo soy abogado, trabajo mis argumentos. A mí que chingados me importa que seas abogado. Tu inocencia se va a declarar como el no identificado. Se trabó. Pásenme al siguiente, no soy abogado. Soy el tribunal viviente. El tribunal viviente, el mejor de tu estado. Si fueses el mejor, estás sentado de ese lado. De ese lado, señala para ahí. No el mejor del estado, ahora el mejor del país. El mejor del país, si tú no estás donde estoy yo. El mejor de mi país, ese no vive en tu nación. Esta vez yo te traigo buena improvisación. Yo soy el hombre talcicardia para el rap de corazón. Cuando ya no tienen otra terminación, empiezan con lo básico. Arrimar con on. Y como él tampoco tiene otra terminación, tuvo que continuar la mía para su improvisación. Es que lo hice, porque no tuvo nada nuevo. Es que lo hice, porque no me cambiaste el juego. ¿Cómo quieres que yo te tenga que cambiar el juego? Esto es improvisación, no de prepararlas de nuevo. Otra vez, las tres siempre fabricadas. Y además me trae siempre fabricadas. Chingase a tu madre, tú no tienes técnica. Tú no eres de Campeche, puto. Tú eres de Mérida. Yo soy de Mérida, yo soy de esa área. No me hables de técnica, técnica tu secundaria. Mi puta secundaria, si ahí te acabo. Tu equipo es bien puto, todo se fue en octavos. Habla de soldado, le dice yo le acabo. Defiendo a mi equipo, a ti yo te arraso. Aquí yo te arraso, estas batallas y yo las gano. Y tú solo ganaste tres de cuatro. Ay, pendejo. Tres de cuatro. Porque yo sí sigo este formato. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Eso es lo que está pasando. Ok. Nos vamos con el último round de las semifinales. Son dos minutos, cuatro por cuatro, a doble tempo, libre. Ok, ¿estamos listos? Tú terminaste, Rappech, tú comienzas, ¿listo? Ok, Campeche. Quiero toda su energía. Quiero un fuerte Rappech. ¡Tiempo! Ok. Campeche, ¿cómo suenas? ¿Fuerte en tres? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pese que pones, no te compones. Este tipo de rap emociones. Yo te tengo demasiadas cosas que decir porque ya sabes que yo te bajo las improvisaciones. Este güey, el mejor de su estado, no tiene nombre. Todos saben que el mejor de tu estado se llama Roger. Pese que pones, doble tempo, ay, mámala y juega. Está hablando del Joker, vaya, quema madera. Tres de cuatro, eso dice esta ramera. Esta es la batalla tercera, el segundo lugar me espera. ¿Por qué te celebras solito? La gente no te da de gritos. ¿Crees que porque algo suena chido para ti, eso va a ser el punchline de un finiquito? Yo te finiquito, obvio que lo quiso. Mira que lo mato, yo llevo el delito. No eres un maldito, obvio que lo quito. Mira como viene, me pongo loquito. Que me celebro solito, pero a mí me vale verga. Soy un genio incomprendido. Soy un genio incomprendido, dice que da chido. Dice que es el mejor, vamos a meter el ritmo. Pero yo lo puedo, hacer como él, porque ya sabes que este es mi enemigo. Esta no me va a hacer nada sobre este filo. Bien cagado de risa, ya te saqué tu estilo. Mira como saca cada estilo improvisado. Como saben que le ponen cada estilo agitado. Quiere tirar doble tempo, pero le sale de lado. Porque es lo que él me dice, no me ha emocionado. No tiras doble tempo, eres fracasado. Y acá te da la clase, es el código mexicano. Puto código mexicano que no me puedo fijar. Porque sabe que llevas la puta primera. Porque no puede ser menudo. Ya sabes que este es tiempo de rapero. Nada más no tiene carrera. Tengo demasiadas cosas que ofrecen. Porque ya sabes que este es tiempo de rapero. Y tú sí me desesperas. En tu playera traes madera y tú no traes madera. Ya se atrapó, ¿qué me dice el pana? Tengo el estilo, le pongo balas. Piensa que gana en esta amada. Eso lo me dicen las mamadas. Tira el doble tempo que dice, pero no se entiende nada. Tuviste para practicarlo más de ocho jornadas. Más de ocho jornadas para practicar mi doble tempo. Se siente. No me va a hacer nada, yo soy un delincuente. Esta vez te crees bueno, pues mírame de frente. Para mí eres mi hijo en el humo, yo soy Dark Vader. ¿Cómo que es Dark Vader? Eso dice, hermano. Miren, son potencia, intelecto más falso. Eso dice, no le hago frente al vato. Te estoy haciendo frente, me siento cirujano. Tiempo. Ok, Campeche. Tenemos a Rapeche del lado derecho. Potencia del lado izquierdo. Jueces listos y Campeche en tres, dos, uno. Réplica. Venga, venga. Ok, la réplica son dos minutos, ocho por ocho. ¿Listos? Dos minutos, ocho por ocho. Rapeche, tú terminaste, tú comienzas. ¿Listo? Potencia, ¿estamos listos? Sónico, ¿listo? Campeche, ¿estamos listos? Suéngalo, Sónico. Campeche, fuerte, 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 fuerte. ¿Cómo suena? Tiempo. Tiempo. ¿Te gusta? Obvio, ¿te gusta? El rap flow tremendo que ya te gusta. Este rap, pero se me frustra. Yo vivo en un barrio delincuente. Un robo no me asusta. ¿Te frustra? Con track. Tengo talento fino. Cuando yo vengo acá. Oye, potencia, no eres tan bueno, carnal. A ver, demuéstralo bueno, a ver si eres tan intelectual. Yo soy muy intelectual. Yo soy muy astuto. Soy un animal. Me puedo portar culto. Este no es igual. Su puto punchline. No sirve para rellenar. Más de un minuto. Sirve nada más para rellenar. Un cuatro por cuatro. Lo siguiente es prefabricado. Pero como no lo acostumbraron a llenarlo. Me clavo un minuto y al siguiente hay que pensarlo. Clavo un minuto, pero es una cosa necia. Para mí eso representa torpeza. Yo no tengo relleno y eso es lo que más te pesa. Porque mi relleno es rico, relleno de Filadelfia. ¿Cómo me hablas de esa mierda? Mejor cierra la boca. ¿Quieres hablar de eso? Porque a ti ya te provoca. Yo no tengo contenido. Bueno, no te pongas loca. Pero vaya chistecito contra las aras bocas. Ok, ¿cómo suena? En tres, dos, uno. ¿Qué tuvo que ver Sarasoka en sus improvisaciones? ¿Me va a joder con esas oraciones? Si son chistecitos, Sarasoka, mis cojones. ¿Me los vas a besar? ¿Ahora qué pretexto pones? Y por segunda vez, ya se lo estoy mentando. Porque ¿saben qué? Nada me estoy inventando. Y si me tengo que echar encima la feminazi, me las voy a echar para no que ganes gratis. No que ganes gratis. ¿Qué dice usted? Habla de esa mierda. Toma agua. Tiene sed. Habla de feminazi. Es lo que dice él. Pero luego, no, por favor, no me rayes mi pared. Y se la gaste violento. Porque se cree el mejor en este evento. Así que mira, por regreso, no son tres, cuatro. Me esperan cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos, el segundo puesto. Ya está aceptando que yo me quedo el primero. Porque no eres apto para ganar esto. Se está subestimando él solito en este evento. No me puedes tú ganar, incauto. Porque ya sabes que no puedes seguir mis pasos. Este cabrón va conduciendo su camaro. Pero un tornillo desmadre el mejor auto. ¡Tiempo! Fuertes aplausos, Campeche. Tenemos a Rapeche del lado derecho. Potencia del lado izquierdo. Campeche listo. En tres. Se la lleva Potencia. Fuertes el ruido para Rapeche. Fuertes el ruido, Campeche.